La columna de trabajadores, astilleros Río Santiago, llega frente a la Casa Gobierno, arrojan huevos contra los granaderos que están apostados de guardia en la entrada principal de Valcarce. En la entrada principal de Valcarce se crea un momento de tensión. Acompañando todo mi corazón y toda mi solidaridad, en fin, la justa defensa de sus reivindicaciones, de su salario y de esta fuente de trabajo que es orgullo nacional, que es el astillero. 25 de mayo, hoy Sarmiento, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires con una custodia policial, se colocaron vallas para prevenir que los trabajadores del astillero Río Santiago ingresen, como en otras ocasiones, a manifestar sus reclamos. Comienzan a arrojar huevos contra los guardias de la policía, que escapan. Una guardia más fuerte de la Policía Federal está apostada frente a la entrada principal de la Bolsa de Comercio. Comienzan a arrojar huevos los trabajadores. Hay despidos encubiertos y 900 y pico de compañeros que se anotaron en el retiro voluntario. Le han hecho firmar una declaración jurada, haciéndole creer que era un papelito así nomás. Al firmar el papel, quedan expuestos a un despido con causa. Con altavoces y a viva voz, hacen conocer su descontento contra la sociedad rural argentina. Quieren tirar las vallas. Llegan más policías, hay un momento de tensión frente a la sede de la sociedad rural. Logran correr las vallas, se produce un desbande. Los trabajadores lograron romper el cerco, se producen algunos forcejeos, tiran huevos. En la cabeza de un policía impacta a uno de los proyectiles. Y el clima se ha caldeado. ¡No somos ladrones! ¡Somos obreros! ¡Somos obreros! ¡Somos obreros! ¡Como ustedes! ¡Yo les puedo en los desastones! ¡Sí, por ahí me duele! ¡Soy un muerejo! ¡No voy a robar! ¡No se indice! Por una crisis nerviosa, uno de los trabajadores de astilleros es retirado por sus propios compañeros. Y se suceden los... ¡Me voy de astillero! ¡Con 31 chollo servicio! ¡Me voy! ¡Me pagan 2.500 pesos! ¡Eso es lo que me paga el gobierno! ¡El gobierno es pueblo! ¡El gobierno tira al artillero! ¡El quilombo! ¡El quilombo!